En este número 2 de los casos especiales de iteración por sustitución Estamos en presencia en este caso de un producto, mi anterior fue un cociente en el que trabajamos En este número 2 es un producto, variable X, que multiplica a una potencia 2X-1 a 4 Este interlace podría intentar hacerlo por parte, pero sería un proceso bastante, pero bastante largo y engorroso Por lo tanto, vamos a tratar de buscar una solución menos complicada que trabajamos por parte Y vamos especialmente a trabajarlo por sustitución, en los casos especiales que estamos trabajando Vamos a ver qué pasaría aquí Yo tengo dos expresiones, X y la base de la potencia que es 2X-1 ¿Qué me indica la integración por sustitución? Que las partes que intervienen en el integral, una debe ser la derivada de la otra O que contenga a la expresión con la única diferencia de algún coeficiente, algún número Si tomo esta expresión, esta X como U, la derivada de X sería 1 No me da la base de la potencia Si tomo U como la base de la potencia, la derivada de 2X-1 sería 2 Y no me da entonces la expresión original Porque precisamente las expresiones que contienen esta integral Las dos tienen exponente 1 Tanto la X como el 2X-1 Como tienen exponentes iguales, una no es la derivada de la otra Entonces no podría aplicar el método de sustitución directamente Pero esto no quiere decir que yo no puedo hacer alguna solución Para tratar de simplificar esta expresión, escribirla de una forma simplificada Vamos a tomar la base de esta potencia Que es la expresión más complicada Vamos a tomarla como U Vamos a escribir como U 2X-1 Y vamos a ver si las transformaciones que podemos hacer Nos permiten escribir esta integral de una forma más sencilla Comenzamos Nos quedaría integral de U En este caso, elevado a la 4 Aquí le da antes de tirar la X Y aquí estaría el diferencial de X ¿Qué necesito? Esta X, ponerla en función de U Y el diferencial de X, también en función de U Para que toda la integral me quede con respecto a la nueva variable U Por lo tanto, vamos a ver que podemos transformar de acuerdo a esta sustitución que hemos hecho Ya tengo aquí en este U Ya sustituí 2X-1 por U Me quedó U elevado a la 4 Ahora bien, a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar la expresión Necesito cambiarlo al diferencial de U Para que todo me quede con respecto a U Por lo tanto, vamos a buscar el diferencial de U Vamos a derivarlo con respecto a la variable X Esto derivaría 2X-1 Derivado a 2X sería 2 Y derivado a 1 sería 0 Vamos a despejar aquí DU sería igual a DX está dividiendo Pasaría multiplicando a la derecha Y como quiero despejar allá Quien sería DX con respecto a DU Vamos a despejar DX Sería DU sobre 2 Igual a DX Por lo tanto, ya he puesto el diferencial DX de la variable que tengo En función de la nueva variable En este caso, el diferencial DX es el diferencial de la nueva variable U sobre 2 Situido DX por DU sobre 2 ¿Qué me falta? Esta X no puedo colocarla aquí Porque estaría entonces en función de U y de X Debo esa X también colocarla en función de U Pero, si yo tengo la expresión U Igual a 2X-1 Yo podría entonces despejar la variable X Diría U, este menos 1 Pasaría sumando Igual a 2X Y el 2 que está multiplicando Lo voy a pasar dividiendo U más 1 sobre 2 Este despeje me permite sustituir la variable X Que aparece multiplicando a la potencia En función de U Sustituyo entonces Esta X por la expresión Que me quedó resultante U Más 1 Sobre 2 Y he escrito Toda la integral En función de la nueva variable Repito La base La transformé en U Busqué el diferencial de U Con respecto al DX Que me dio DEU sobre 2 Y esta X También la puse en función de U A partir de U Despejo la X Y obtengo entonces con respecto a U Y lo que me queda ahora sería Un integral con una nueva variable Variable U Y me quedaría más sencilla Porque ya la base Todo sería con respecto a U Y no con respecto A 2X-1 Esto se va a mostrar A ver que nos quedó Nos quedó por aquí 2 por 2 Me daría 4 Me daría entonces U Más 1 Que multiplica A U a la 4 De U Sobre 4 Este 4 Que está dividiendo Lo puede extraer Sería 1 cuarto Integral Y podría aquí aplicar Porque hay distributiva Multiplicar U Por U a la 4 Daría U a la 5 Más Y 1 por U a la 4 Daría U a la 4 De U De U De U a la 4 De U a la 4 De U a la 4 De U a la 5 De U a la 5 Pero sabemos Pero sabemos quién es U U no es más Que 2X-1 Nos quedaría entonces aquí Igual Aquí sobre 24 U no es más que 2X-1 A la 6 Más Aquí sobre 20 Y aquí me quedaría 2X-1 A la 5 Más La contacta Y hemos terminado De resolver De una forma Bastante sencilla Un integral Por Sublución Que de haberlo hecho De otra forma Nos hubiera complicado La resolución del menos Creo que con esto Hemos terminado La serie de ejercicios De integrales Por sublución Decimos 10x por 3 Y le damos Dos casos especiales De esta resolución